Buenas noches, qué gusto saludarles a todos nuestros amigos y amigas. Bienvenidos a este Biblia Chat en el cual vamos a hablar de un tema tan importante, pero antes de eso, qué gusto tenerles aquí, qué chévere que puedan dedicar este tiempo. Mi nombre es Jimmy Sarango y junto a Susy Tenesaca, alguien a quien admiro y aprecio mucho de la ciudad de Río Bamba, les estaremos acompañando en esta noche. Así que el chat está habilitado, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde dónde nos siguen, desde dónde nos escuchan. Así también podemos saludar con nombre de ciudad, con nombre de sector, porque así es mucho más chévere, sin duda alguna. Así que Susy, qué gusto tenerte por acá el día de hoy, qué chévere que nos acompañes. Hola Jimmy, hola chicos, qué gusto poder saludarlos esta noche. Para mí es un placer, en realidad poder tener este tiempo especial para poder reunirnos y hablar de temas interesantes para poder conversar, dialogar y sobre todo de algún modo, después de esta charla que todos podamos salir aprendiendo y enriqueciendo de algún modo nuestros conocimientos. Para mí es un placer poder acompañarlos y por ahí alcanzo a ver algunos mensajes que nos dice que hay gente que nos está viendo desde Quito, desde Río Bamba, Joe y un gusto. Realmente me presento nuevamente, como Jimmy ya lo había dicho, mi nombre es Susana Tenesaca. Mil disculpas que yo no pueda activar la cámara, realmente tengo un internet súper, súper limitado y si yo activo la cámara, pues desaparezco desde Zoom. Y saludarles nuevamente. Todas las preguntas que ustedes tengan las pueden seguir escribiendo en el chat y al final vamos a poder tener este tiempo para poder realizar las preguntas y responderlas debidamente. Saludos a todos los chicos y también, cómo no, saludar y agradecer al equipo de Factor Común, a todos los chicos que hacen Factor Común de la ciudad de Río Bamba, quienes también estuvieron potenciando para que este evento se pueda dar en esta noche. Y gracias a ellos y gracias al equipo de Factor Común, a Jimmy, a Sociedades Bíblicas de Ecuador, estamos en esta noche listos para poder conversar con ustedes. Así es, muchas gracias Susi. Y bueno, lo que a Susi le pasó el día de hoy, creo que nos ha pasado a muchos en esta cuarentena, ¿no? Puedes tener el internet de ni sé cuántas megas, ni sé cuántas gigas, el día que el modem no quiere funcionar, no funciona y listo, pero Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador no se deja frente a estas situaciones que pueden sucedernos y traemos este tema. Hoy día vamos a hablar sobre si la Biblia es confiable, porque es una pregunta que muchos nos hemos hecho, jóvenes, adolescentes, a veces llegas a la universidad o un amigo te dice pero ¿y cómo crees que la Biblia es cierta? Y uno se queda con la inquietud, uno dice híjole, ¿es verdad? ¿Será? ¿No será? ¿Qué argumentos tenemos? ¿Cómo nos hemos preparado frente a esto? Así que Susi, cuéntanos por favor sobre nuestro invitado de hoy para poder iniciar el Biblia Chat desde Riobamba, porque se ha armado desde Riobamba. Hemos invitado amigos y amigas de Riobamba, de la provincia de Chimborazo y nuestra anfitriona también es de allá. Entonces, Susi, cuéntanos un poco más sobre nuestro invitado de hoy. Así es, pues nuevamente saludamos a quienes nos están escribiendo rapidísimo, gente que está aquí conectada desde México, desde Quito, desde Guaranda, desde Riobamba. Es emocionante poder tener a jóvenes desde diferentes puntos del mundo hasta estos momentos y sobre todo para poder conversar con ellos. Es el momento de presentar al pastor y al teólogo que va a estar compartiendo con nosotros acerca de información valiosa sobre la Biblia y de la cual nosotros pedimos que en el momento que haya terminado su intervención estemos muy atentos. En caso de que surjan preguntas, ustedes las pueden hacer, pueden escribirlas y de ese modo vamos a poder interactuar de una manera muchísimo más chévere. Aquí ya lo vemos en pantalla, se trata del pastor y teólogo Daniel Oliva. Él es uruguayo, así con un tono, no sé si se me pega un tanto uruguayo, espero decirlo bien, mi querido pastor. Pero actualmente ya desde el año 1994 le está viviendo aquí en nuestro querido Ecuador. Ya digamos que por ahí podría tener su corazón dividido entre dos naciones, pero qué chévere y lindo poder saber que tenemos a un pastor que nos está acompañando en esta noche. Mi querido pastor, su saludo a todos los jóvenes que en esta noche están listos y dispuestos para aprender sobre la Biblia. Hola Susi, muchas gracias. Gracias Jimmy. Un saludo para todos y todas los chicos, amigos y no tan chicos, que me imagino que están tan juntos en esta noche, por la convocatoria de Biblia Chat. Los saludo desde Quito, donde vivo. Como bien dijo Susi, llevo ya bastantes años, desde 1994 viviendo acá y me casé con la mujer más hermosa del Ecuador, tengo que confesarlo y tenemos una hija preciosa de 12 años que se llama Ingrid. Así que ya parece que puse la carpa por estas tierras. Así que estoy a las órdenes, chicos. Así es, muy bien, qué chévere y sobre todo yo estoy súper emocionada porque cuando nosotros hablamos acerca de la Biblia y algo que estaba yo recordando en la tarde, todos tenemos la Biblia en casa. Puede ser la Biblia que nos regaló nuestro abuelito, la que regalamos a nuestros padres porque tal vez hasta ahora no compramos una Biblia, la que nos descargamos a través de una aplicación. Generalmente todos tenemos una Biblia o en algún momento alguien nos habló acerca de la Biblia. Pero es importante e interesante poder comprender qué tan eficaz, qué tan confiable para estos tiempos es un texto escrito hasta más de, no sé, yo creo que muchísimos años atrás. La Biblia llevó un tiempo para poder escribirse cerca de más de 900 años. Más de 40 autores fueron quienes escribieron este libro y lleva tantos años de historia que uno llega al punto de ver si realmente lo que fue escrito hace siglos atrás sigue teniendo varias ideas para el siglo en el que nos estamos desarrollando ahorita. Mi querido Daniel, cuando nosotros hablamos de este libro que tiene tanta teoría, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Bueno, en primer lugar que estamos hablando de una colección de libros. Cuando hablamos, el solo decir Biblia ya nos remite a una pequeña biblioteca que dependiendo el... voy a usar una palabrota, perdónenme, pero después la explico. Dependiendo del canon que usemos, tiene 66 libros o tiene 74. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia está dividida en dos grandes bloques, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, de los cuales son aceptados por todas las iglesias. Las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, la iglesia católica romana y toda la gama de iglesias ortodoxas o iglesias orientales. La diferencia la encontramos en el Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros los cristianos, o en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tiene, según el canon, el texto escrito en arameo y hebreo, tiene 39 libros. Hay una edición, hay una versión traducida al griego, allá por el siglo II a.C., que tiene siete libros más. Eso es lo que hace la diferencia. Con esto, ¿qué quiero decir? Primero, cuando nos acercamos a la Biblia, no nos acercamos a un libro único, a un solo libro. A un solo libro. Nos acercamos a una biblioteca de libros que reflejan por lo menos unos 900 a 1200 años de redacción. Un tiempo muy largo, que tuvo una redacción básicamente en tres continentes, en el continente africano, el Asia Menor y Europa, y que ha perdurado a lo largo de, digamos, por lo menos unos 2.000 años, casi 3.000 años, 3.000 años con los textos más antiguos. Yo cuando me acerco a la Biblia, me acerco a un mundo que cuando lo abro, me invita a viajar, me invita a profundizar en las diferencias culturales, y me invita a conocer a Dios tal como se fue revelando en distintos momentos de la historia. Y a partir de ese conocimiento de cómo Dios se reveló a lo largo de la historia, ¿puedo yo conocer cómo Dios se revela ante mí y ante mis compañeros de generación en este momento que estamos viviendo? Primero, como para empezar a conversar, a calentar motores. Eso es. Creo que por ahí ya, de algún modo, nos diste un abre bocas de lo que vamos a tratar en esta noche. Y algo que creo que en mí, en los últimos meses, diría, en los últimos tiempos, y algo que yo le comentaba a Jimmy, es que en una ocasión a mí me preguntaron si yo realmente consideraba que la Biblia tenía verdades absolutas. Si yo creía que la Biblia, realmente todo lo que dice en la Biblia es verdad. Cuando le preguntamos a un cristiano, ¿crees en la Biblia? Y te dicen, sí, todo lo que dice la Biblia es verdad. Y a mí me dijeron, ¿crees que es verdad entonces que Noé metió literalmente a todos los animales en pareja dentro de un arca? ¿Crees que es verdad que Jodás sobrevivió tres días dentro de un pez? ¿Crees que son ciertas todas esas historias dentro de la Biblia como verdades absolutas? Y uno, viendo esas historias que fueron escritas hace miles de años atrás en este libro, se pone a pensar en la actualidad. Y ahí es cuando surge el pensamiento de, a ver, vamos a tratar de encontrar argumentos que hagan que yo crea que son ciertas estas historias que a veces suelen ser fantasía. Mi querido Pastor Daniel, podríamos decir entonces, ¿cómo justificar que la Biblia es válida para estos tiempos? Mira, a mí me resulta interesante cuando me hacen esas preguntas. Yo, te habrá dado cuenta vos y los demás compañeros de este encuentro, que soy de otra generación. Soy de la generación no milenial, sino la generación de un milenio atrás, más o menos. Y casi, casi te puedo decir que cuando yo tuve mi encuentro con Jesucristo allá por, hace muchos años atrás, yo tenía 15 años, casi, casi las preguntas que a vos te hacen y que mencionaste así ahora al pasar, son las mismas que me mencionaban a mí, que me hacían a mí. A mí me llama mucho la atención cuando esas personas, por ejemplo, hoy en universidades o en colegios o en espacios, encuentros y grupos de cultura general, no tienen ningún problema en creer en la serie los alienígenas ancestrales o no tienen ningún problema en creer en cualquier teoría que nos hable de vida extraterrestre o que nos hable de vida intraterrestre. Sí tienen problemas en aceptar que el texto bíblico tiene un mensaje permanente. Es un problema de fe, porque la Biblia básicamente es un libro con un origen dual. Por un lado, los creyentes en Dios, que nos acercamos a la Biblia sin importar cuál sea la iglesia, como ya dije, puede ser la iglesia católica, las iglesias orientales u ortodoxas, las iglesias evangélicas, toda la gama de iglesias protestantes que hay en el mundo. Nos acercamos a la Biblia desde una perspectiva de fe, porque creemos que ese libro contiene la revelación de Dios y Dios nos habla a través de ese libro o de esos libros y nos comparte su voluntad. Pero a la vez, Dios cuando habló y reveló su voluntad, lo hizo en los formatos, en los idiomas, en los lenguajes que las personas destinatarias originalmente podían entender. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia nos encontramos con una obra donde tenemos libros donde tenemos una gama muy amplia de distintos tipos de literatura. Tenemos literatura legal, por ejemplo, todas las leyes del Antiguo Testamento, las leyes que están en el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nos encontramos con poesía de altísimo nivel y de muy buena calidad. Una poesía rara para nosotros, porque no terminan con esas rimas finales que nos enseñaron en la escuela o en el colegio, pero es poesía, como encontramos en el libro de los Salmos y como encontramos en muchos de los profetas, que no están escritos en prosas y no están escritos en poesía y que debemos interpretarlos. Nos encontramos con narraciones como los evangelios, por ejemplo, cuyo personaje central es Jesús de Nazaret, o nos encontramos con narraciones como las historias de los patriarcas, que están desde Génesis 12 hasta el final del libro de Génesis. Nos encontramos con un libro casi fantástico como es el Apocalipsis, que es un libro que por su propio género literario utiliza mucho simbolismo, muchas figuras, muchas imágenes y que tenemos que descubrir las claves para poder interpretarlos. Y nos encontramos también con algunos relatos que según los estudiosos entran dentro de lo que se conoce el género literario de la nouvelle o la novela. No estoy hablando de María la del barrio, ni los ricos también lloran. Estoy hablando de algunos textos de la Biblia que entran dentro de una categoría de género literario donde se cuentan las aventuras y desventuras y el resultado final, por ejemplo, de un personaje medio, y perdónenme la expresión, pero a veces medio como como payasesco, como Jonás, que es un personaje que Dios le dice vete al norte y él se va al sur. Sube y él baja. Y cuando baja sigue bajando, porque con tal de huir de la voluntad de Dios y de lo que Dios le mandaba hacer como profeta que era, hace todo lo contrario. Y cumple un propósito dentro de la obra literaria. Ahora la cosa es, para poder creer en el mensaje que hoy me transmite Jonás, necesito creer que literalmente se lo tragó una ballena, sea una ballena, sea un pez de espada, sea un tiburón, sea whatever, sea el cangrejo gigante ese contra el que pelea Moana en medio del fondo, en el fondo del mar, no sé, cualquier, cualquier animal. O el mensaje que transmite de acuerdo al contexto que entendían los israelitas en el tiempo en que fue escrito el libro de Jonás. Hubiera sido entendible si Dios le hubiera dicho, no, yo lo que quiero transmitirles es que mi amor por el ser humano es universal y que ustedes deben amar a sus enemigos porque yo soy el que los creo a todos y a todos les doy una oportunidad de redención. O en el momento histórico, la gente tenía que entender, iba a entender mucho mejor el mensaje ese a través de una historia. O por ejemplo, la otra, la otra, el otro relato que también tiene un carácter casi como de Nouvelle, y hablo de Nouvelle, Nouvelle no, digo Nouvelle no por hacerme el francés, sino porque Nouvelle es el término técnico del género literario. Si digo novela, capaz que alguno de los que están escuchándonos y viéndonos se ofenderían porque pareciera como que comparo a la Biblia con una novela de estas que hace Televisa o Ecuavisa, no, no, estoy hablando de eso, estoy hablando de un género literario, que es el texto de la historia de Ruth, donde hay toda una historia narrada en cuatro capítulos. Es una historia de amor, y de amor donde al final, en el pueblo de Israel, se termina acogiendo a una extranjera, una mujer extranjera, que era contraria, que era de un pueblo enemigo de Israel, pero Dios le da un espacio en ese proceso de migración, y termina siendo nada más ni nada menos que la antepasada del famoso rey David. Entonces, tenemos que entender que hay ciertos relatos, ciertas historias en la Biblia, que responden al género literario necesario, utilizado por Dios, inspirado por Dios en la cabeza de los escritores de la Biblia, ¿para qué? Para que su mensaje, que es un mensaje eterno, pudiera ser entendido. Entonces, yo no me daría tanto problema por la discusión de si es verdad o no, si se encontró el esqueleto de la ballena de Jonás. No, 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 no es tanto el tema. Es, ¿qué te dice el texto? ¿Qué me dice el texto? El texto del libro de Jonás me llama a amar a mis enemigos, y sobre todo, a entender que el amor de Dios no está limitado a una etnia, ni está limitado a un modelo de vida, a una religión, sino que Dios ama a todas las personas que quieren atenerse a sus mandamientos y vivir en una relación de pacto. Ese es el mensaje de Jonás. ¿Cómo lo puedo vivir hoy? Ah, bueno, esa es otra historia ya. ¿Estás viva? ¿Susy? Está Susy por aquí, mientras Deda se conecta. Resulta muy interesante, Daniel, lo que tú mencionas, que es trascender a lo literal, porque nosotros, Quija, estamos más acostumbrados, creo que estamos acostumbrados como sociedad latinoamericana, pero hoy día podemos hablar más como ecuatorianos, estamos acostumbrados a una lectura más o de moraleja o literal, o fábula de Sopo, o esto es así y punto. Y dentro de esto, a veces la inquietud entre los creyentes es, pero al leer la Biblia, ¿cómo voy a saber qué parte es literal, qué parte no es literal? Entonces, en esto, para sumar dentro de nuestro proceso al conectarnos con el texto bíblico, ¿qué podrías tú mencionar para quienes dicen, tengo la inquietud, ¿qué tomo literal, qué no tomo literal? ¿Cómo, en lugar de dejar literalismo o no literalismo, cómo puedo acercarme al texto bíblico para enriquecerme por él? Ok. ¿Qué puedo tomar literal? Ok. Tomo literalmente, lo primero que tengo que entender para poder, que tengo que entender sobre un texto para tomarlo literalmente es lo que me dice el sentido común. Ok. Primera regla. El sentido común es importante cuando leemos la Biblia. Y eso es lo que me permite acercarme al texto bíblico y encontrarle fidelidad y encontrarle credibilidad. Por ejemplo, abrí la Biblia aquí que tengo en un pasaje que es Habacuc 3.15. Y según la versión que estoy usando, que es la Dios habla hoy, dice, con tus caballos recorres el mar, la gran extensión de las aguas profundas. ¿Qué me dice? Es un texto que naturalmente me indica que que estoy ante un texto poético. Y el texto poético en la Biblia está sujeto a las mismas reglas de la interpretación que cualquier texto poético que podemos tener a nuestra mano. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que debe ser interpretado y entendido como un texto cargado de metáforas que tratan de transmitir un significado que es permanente. Con tus caballos recorres el mar. ¿Qué caballos? ¿Dios anda a caballo, anda montado arriba del lomo de un caballo? ¿O si estamos hablando del mar, Dios, Habacuc nos está diciendo que Dios es casi como un super mega aquaman montado en un caballito de mar o en un hipocampo? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el Señor, la actividad salvadora del Señor, cubre todos los niveles de la vida humana. Y especialmente cabalga sobre el mar. Que el mar en la mentalidad hebrea, en la mentalidad semita de donde nacen los israelitas, esa cultura, ese grupo humano que generó una propia cultura, el mar era la representación de todas las fuerzas de la oscuridad que se oponían a Dios. Entonces, que el profeta diga en un sentido poético que con tus caballos recorres el mar, la gran extensión de las aguas profundas, está diciendo que la acción salvífica de Dios abarca todos los espacios de la creación y que el Señor domina aún sobre las fuerzas que se le oponen. Eso es un significado sencillo que encontramos porque estamos ante un texto poético. Un texto poético no lo puedo tomar literalmente. Es como si cantáramos el himno nacional del Ecuador y quisiéramos tomarlo literalmente. Jimmy, vos corregime, vos que sos ecuatoriano de nacimiento, hay unos versos que hablan de soberbio el pichincha de Cora. ¿Y te aclamaron por siempre, señora? ¿Y te? Te aclamaron por siempre, señora. Y vertieron tu sangre por ti, claro. Soberbio el pichincha de Cora. ¿Qué decoran en el pichincha? Yo veo el pichincha aquí cuando ando por Quito y veo las faltas del pichincha y no veo nada decorado. No sé si en algún momento en la batalla de pichincha pusieron alguna decoración. Lo que sí sé es que en la batalla de pichincha muchos soldados derramaron su sangre y dieron su vida por la libertad y la independencia del Ecuador. El texto mismo del himno nos explica que hay pasajes de la historia que están detrás y que un autor tomó esa historia y la escribió, la describió en un sentido poético, en un texto poético. Cualquier ecuatoriano que conoce bien el himno y conoce la historia que le enseñaron en la escuela sabe lo que quiere decir. Entonces, primero tengo que identificar el género literario. ¿Es un poema? ¿Es un salmo? ¿Es un texto de los profetas como el que acabo de leer? ¿Debo? No lo puedo tomar literalmente porque pierdo el significado. Ahora, ¿es una historia? Por ejemplo, la historia de Moisés en el capítulo 3 del Éxodo. Es un texto, el capítulo 3 del Éxodo, es un texto donde encuentro a Dios llamando a Moisés para una misión. Ahí está combinado un texto histórico, no tengo por qué dudar que eso haya sido histórico, que quiere decir que sucedió en un momento de la historia con un personaje específico como Moisés, pero también que está contado desde la perspectiva de que Dios lo está convocando para una tarea. Y ahí Moisés se encuentra con una manifestación de Dios que se conoce como teofanía, la aparición de Dios en medio de ese arbustito, esa zarza que arde y no se consume. Y ahí es donde ese tema, ese dato, hace que la historia se convierta en, más allá de ser un relato periodístico que me cuenta lo que le pasó a un tipo llamado Moisés, se convierte en un relato de vocación. Y todo lo que sigue entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Éxodo es el diálogo de Moisés con Dios que lo está llamando para cumplir una tarea que es ser el libertador del pueblo que está esclavizado en Egipto. Esa es una cosa tan íntima y tan personal que solamente puedo reconocerlo, puedo leerlo, puedo aprenderlo, puedo verme en el espejo del llamado de Moisés y puedo preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero más de esos detalles no tengo. Lo tomo literalmente porque es un relato, es una narración, tiene un elemento y tiene una narración contada desde una perspectiva que me deja una enseñanza a partir de la lectura. Creo que por ahí podríamos empezar a conversar, a hacer la primera separación entre textos poéticos y textos narrativos o textos históricos. Súper interesante, Daniel. Creo que el punto en el cual vamos ya enfocándonos un poco es que no podemos tomarnos la Biblia, los textos que contienen la Biblia, tomárnoslo de forma literal, ya que entendemos hasta el momento que fue escrita en varios géneros literarios. Esto no es para nosotros poder comprenderla de una manera mucho más acertada. Ahora, ¿hay otras disciplinas que nos ayuden a aportarle credibilidad a la Biblia? Bueno, mira, tenemos el texto bíblico como bien decías pasó por un proceso de formación. La gran mayoría del texto bíblico empezó en una forma oral en una forma oral por ejemplo lo que tenemos en el Antiguo Testamento en los primeros libros, en los primeros capítulos del Génesis y los primeros once capítulos nos hablan de la historia de los orígenes de los orígenes de la creación de los orígenes del mundo de los orígenes de la tierra de los animales del ser humano y eso no tenemos el dato de qué persona fue la que lo vio y lo escribió sabemos que comenzaron en forma oral relatos que se fueron pasando de boca a oído de boca a oído en las generaciones hasta que llegó un momento en que un grupo de personas religiosas lo fijaron por escrito y quedó ya fijado el texto ahora ese texto para nosotros nos muestra nos cuenta algunas cosas que la historia que durante el desarrollo de la historia se han ido verificando a través de los hallazgos por ejemplo de la arqueología hace poco salió en las noticias de que en la tierra de Israel en el pueblo de Israel se habían encontrado unas ruinas debajo de unos grandes domos de tierra los domos son básicamente como como unos montículos de tierra como unas pequeñas colinas así como abovedadas como redondeadas se empezaron a hacer excavaciones en Israel hay excavaciones por todos lados y encontraron unas ruinas que se supone que son de Bethsaida una de las aldeas muy cercanas a Jerusalén donde según los evangelios especialmente el evangelio de Juan Jesús tenía como su lugar de retiro mientras Jesús estaba predicando y enseñando en el templo durante el día recorría el camino a Bethsaida y pasaba la noche en la casa de sus amigos de sus amigos que eran Lázaro Marta y María está dividida el análisis entre Bethsaida y Betania pero ahí está en esa zona eso nos atestigua que lo que encontramos las ciudades que están mencionadas en los evangelios existieron o por ejemplo hoy conversaba con Jimmy en la ciudad de Cesarea de Filipo que es una de las ciudades que está costera al mar Mediterráneo hace unos años se descubrió en unas excavaciones lo que se supone que era la casa de Pedro del apóstol Pedro y era una pequeña casa que de acuerdo a lo que yo recuerdo haber visto no tenía más de 4 o 5 metros de lado era como un pequeño cuadrado de 4 por 4 o 5 por 5 más o menos con una pequeña división en uno de los lados donde iban los animales convivían si me dejan usar una imagen que puede ser común en la Sierra Central casi casi como si fuera una cullera pero en lugar de tenerla fuera de la casa la tenían dentro y la construcción que se encontró era una casa muy sencilla de paredes de adobe con un techo que se le decía teja pero no era la teja como la actual sino era como una mezcla de palos paja y barro que hace entender con qué facilidad los amigos del paralítico pudieron subir al techo correr las tejas romper las tejas del techo y hacer descender a su amigo enfermo delante de donde estaba Jesús son datos que la arqueología nos va mostrando también tenemos otra ciencia que trabaja ya con los textos la arqueología nos muestra datos físicos datos de la cultura datos de la historia ahora tenemos otra ciencia que es la crítica textual que es la es la ciencia que trabaja con los manuscritos que tenemos de la biblia formalmente no tenemos un solo manuscrito original sino tenemos manuscritos que son copias de copias de copias de copias solo en el caso del nuevo testamento para que que se peguen un susto los que nos están acompañando tenemos y cito a un autor que se llama Bruce Metzger dice las partes del nuevo testamento han sido preservadas en más manuscritos que cualquier otra obra antigua teniendo más de 5.800 manuscritos griegos o completos o fragmentarios 10.000 manuscritos en latín y 9.300 manuscritos en otras lenguas más antiguas que incluyen siríaco helabo gótico etíope copto y armenio los manuscritos más antiguos van desde el año 125 después de cristo que es un manuscrito que se llama Raylan P52 que tiene una copia del evangelio de juan hasta más o menos el inicio de la época de la imprenta con juan gutenberg allá por el siglo 15 tenemos más de 5.800 manuscritos del nuevo testamento esos textos tienen que ser verificados porque hay variantes textuales un copista alguien que estaba copiando escuchó mal una palabra que le editaban y puso cambió una letra y cambió el significado de la oración eso nos ha llevado a trabajar sobre los manuscritos y tener hoy quizás podría decir sin temor a equivocarme la mejor base textual para hacer traducciones a las lenguas modernas todas las casas editoriales de todas las confesiones religiosas tienen acceso a un solo bloque de manuscritos porque todas nos hemos puesto de acuerdo que esos textos que han pasado por filtros y filtros y filtros de revisión son los mejores textos con los que contamos para poder accesar a la palabra de Dios tal como Dios la habló y la entendieron las personas que la escribieron a lo largo de los años o sea tendríamos ahí dos ciencias la arqueología y todo el proceso del estudio de las lenguas y de los manuscritos que podríamos decir se ubican dentro de lo que se llama la ciencia de la crítica textual eso nos asegura que cuando abrimos nuestras Biblias sea cual sea la traducción que usen estamos ante textos confiables que nos transmiten lo que hombres y mujeres entendieron de la revelación de Dios y lo que Dios quiso que se preservara para nosotros muy bien creo que por aquí vamos comprendiendo un poquito mejor lo que nosotros podamos encontrar para darle validez a la Biblias al principio yo había dicho que todos en algún momento tuvimos bolitos la Biblias viejita está cayendo a pedazos de nuestros unos descalos actualmente y cuando la gente nos pregunta ¿crees en la Biblia? sí ahora nos dicen o en algún momento hemos pensado ¿por qué es confiable la Biblia? aparte de las razones que ya hemos escuchado de ti Daniel del apoyo de la ciencia de los textos del origen literario ¿qué otros argumentos nosotros tenemos que mostrar y decir que realmente la Biblia es confiable? ok ¿qué otros argumentos podemos dar para decir que la Biblia es confiable? creo que hay un argumento contra el cual no no se puede discutir que es el argumento del efecto que produce la Biblia cuando nos acercamos a Dios a través de ella y quizás esto suena como ah claro es el argumento típico del pastor o del religioso que dice ay sí mírenme a mí como me ha cambiado puede ser pero un argumento un argumento que para mí es clave es que cuando nos acercamos a la Biblia lo hacemos ¿para qué? ¿para qué? para descubrir una historia válido 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 está la historia de está la historia de un personaje que es actual tiene más o menos debe tener unos diez años más que yo aproximadamente no más diez años más que yo u ocho años más que yo que se llama este Lee Strobel quizás alguno de ustedes ha leído alguno de sus libros Lee Strobel Lee Strobel hoy es un pastor dedicado a la enseñanza un hombre que se ha formado que tiene títulos académicos que que ha estudiado pero él no mucho tiempo atrás digamos unos veinticinco treinta años atrás claro para mí no es mucho tiempo quizás para algunos que tienen dieciocho de los que me están viendo dice uy yo no había ni nacido todavía está bien perdónenme soy un viejo al lado de ustedes este pero hace unos veinticinco treinta años Lee Strobel era un abogado en Estados Unidos un hombre totalmente escéptico de la fe un hombre que estaba dedicado a ser el director de un área de un área de un periódico el Chicago Tribune en la ciudad de Chicago el área de asuntos legales y estaba dirigido a todas las noticias e investigar legalmente todos los procesos y todas las noticias hasta que un día su esposa empezó a interesarse en la fe cristiana y él para sacarla de ese delirio empezó a estudiar la Biblia para poder decir con seguridad como buen abogado que era tenía un método de estudio aceptado y empieza a investigar y el resultado de esa investigación es un libro que hoy lo pueden encontrar en cualquier librería cristiana que se llama El caso de Cristo y empieza a estudiar la historia y la vida de Jesús a partir de los únicos relatos con los que contamos que son los evangelios que están en el Nuevo Testamento y él empieza a descubrir y a seguir de la historia de los evangelios hacia atrás hacia el Antiguo Testamento y descubre que lo que él quería probar que era un engaño de los predicadores lo que lo que encuentra es que era una historia real una historia que tenía sentido histórico una historia que tenía pruebas pruebas de textos que atestiguaban la existencia de Jesús dentro y fuera de la Biblia un montón de cosas el resultado final es que ese hombre que era un escéptico termina aceptando la existencia de Dios la existencia de Jesús comprometiéndose con Jesús y lo importante que es el sentido para mí es el mensaje más importante que nos puede transmitir la Biblia y lo que me dice que la Biblia es la Biblia es veraz y cambia su vida cambia su vida matrimonial cambia su relación con sus semejantes y se convierte de un ser escéptico y casi agrio una persona de estas sarcásticas en forma permanente en una persona que no sólo se preocupa por sí mismo y por su relación matrimonial y su familia sino que mira al mundo de otra manera con esperanza y empieza a comunicar esperanza a otros ¿qué quiero decir con esto? tenemos la arqueología tenemos la crítica textual tenemos el testimonio de los relatos de los libros de historia que están escritos por personas del tiempo de los personajes de la Biblia que nos van dando testimonio de que el rey David existió de que existió Jesús de que existió Fulano de que Poncio Pilato fue un personaje real cosas así de la existencia de la tribu de los Japiru que luego serían por el uso del lenguaje y la adaptación del lenguaje de Japiru se desarrollaría la palabra Hebreo la tribu de los Hebreos que invadieron que recorrían toda la tierra de Palestina en el tiempo más o menos de la existencia del Padre Abraham allá por el año 1800 2000 a 1800 antes de Cristo todos esos datos los tenemos pero lo importante es qué efecto me produce la Biblia cuando la leo y me encuentro no sólo con el texto bíblico sino me encuentro con Dios que está detrás de ese texto entonces en ese punto yo creo que es importante también recordar que la Biblia produce un efecto en quien la lee y esa es una prueba de la veracidad y la importancia del texto si te digo yo soy el director de las sociedades bíblicas unidas en Ecuador cualquiera puede decir ah además de pastor tiene el interés de vender la Biblia ok está bien el dueño del diario universo además de comunicar las noticias tiene el interés de vender el diario y nadie le critica y nos creemos todo lo que nos dice el universo nos dice el comercio nos dice el diario de la ciudad donde ustedes están pero a mí lo que me interesa es que con la Biblia al leer la Biblia en la forma correcta entendiendo el significado y entendiendo los géneros literarios y acercándome a la Biblia con todas las herramientas que puedo acercarme para entenderla las personas puedan encontrarse con el dios de la Biblia que tiene su manifestación máxima en Jesús y a partir de ese leer la Biblia puedan encontrar las respuestas para su vida en este momento las respuestas existenciales a las preguntas que toda persona tiene en todo momento de la historia para mí ese sería el tercer elemento arqueología el tema del estudio de los textos a través de la crítica textual que me aseguran que la Biblia tiene hoy una base textual de primer nivel y sumamente confiable y en tercer lugar el efecto que ese texto produce en el lector que busca conocer al dios que la Biblia nos transmite genial pastor muchas gracias por estos puntos que tú nos has resumido queremos recordar a nuestros amigos y amigas que están por aquí que esto va a estar disponible también en las redes sociales de sociedades bíblicas unidas en Ecuador si ustedes son más instagrameros si no yo soy más fan del instagram arroba sbu ecuador puedes compartir ahí lo que estás aprendiendo por favor etiquétanos ahí puedes ponerle hashtag biblia chat arroba sbu ecuador así también recibimos tus comentarios tus opiniones sobre lo que estás aprendiendo hoy y ahora vamos a cerrar con un tiempo de preguntas hemos recibido varias preguntas a través del chat así que hemos elegido las que hemos recibido si tú tienes alguna inquietud alguna pregunta sobre lo que daniel nos ha ido compartiendo pues compártelo en el chat no vamos a poder responder todas por cuestión de tiempo porque es un tiempo de conversación y no de vigilia pero las vamos a apuntar aquellas que no alcancemos a responder las vamos a apuntar para próximos encuentros así que por favor dejar sus preguntas en el chat y susi coméntanos qué preguntas tenemos ya muy bien este nos han escrito varios varios jóvenes y realmente estoy leyendo algunas de las preguntas y son algunas de las que yo también he tenido dudas inquietudes y creo que es el tiempo perfecto para poder escuchar respuestas muy bien vamos a tener el tiempo de preguntas y empezamos con nuestro querido amigo Jesús Enrique Pérez León él nos dice bendiciones sobre por qué Moisés no escribió el Pentateuco vuelvo a repetir la pregunta podría hablar sobre por qué Moisés no escribió el Pentateuco el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia ok el Pentateuco como bien dijo Susi son los primeros cinco libros de la Biblia que van desde Génesis hasta Deuteronomio esa es la primera división gran división que encontramos en los textos de la Biblia Hebrea la Biblia Hebrea está compuesta por tres grandes bloques el Tanakh la Biblia Hebrea se la conoce como el nombre de Tanakh y la T viene de Torah la Torah es los primeros cinco libros de la Biblia cuando pasó a la traducción del Antiguo Testamento al griego se lo conoció como Pentateuco porque eran cinco grandes rollos Pentateujos cinco cueros cinco rollos donde estaban contenidos los libros desde Génesis hasta Deuteronomio lo que dice ¿cómo se llama el amigo que lo dijo Luis Enrique? creo que Luis Enrique no será como el cantante Jesús Enrique de mi hija Jesús Enrique es una mezcla de Jesús Adrián Romero y Luis Enrique ok Jesús Enrique lo que dice Jesús Enrique es una de las teorías de es una de las teorías acerca de la formación del Antiguo Testamento Tradicionalmente las iglesias cristianas la iglesia cristiana y ahí sí digo la iglesia cristiana desde el año pongamos desde el año 33 hasta el siglo 19 entrado el siglo 19 leía que entendía que el Pentateuco había sido escrito por Moisés de hecho quizás algunos de ustedes puedan encontrar en sus casas con sus abuelitos alguna Biblia que decía libro primero de Moisés llamado Génesis libro segundo de Moisés llamado Éxodo ok a partir del siglo 18 fines del siglo 18 principios del 19 empieza a desarrollarse una línea de estudios bíblicos donde se empiezan a comparar los textos es una línea un tiempo donde se desarrolla lo que se conoce como la alta crítica alta crítica que no es una palabra negativa crítica no es como hoy decimos ah fulano está criticando a mengano no alta crítica es una forma de estudio donde se someten a los textos a un análisis muy riguroso para determinar su autoría determinar su tiempo las características qué palabras son las que usa cuáles son los distintivos literarios eso quiere decir alta crítica básicamente entonces a partir de ese tiempo se empieza a estudiar y se empiezan a ver ciertos ciertas contradicciones en pasajes o ciertas repeticiones de pasajes y se desarrolla lo que se llama la hipótesis documentaria donde se dice que el pentateuco tal como lo tenemos nosotros hoy tiene una base se basa en un núcleo podríamos decir que son los relatos de Moisés y luego la recolección que cuatro o cinco tres o cuatro grupos de personas de básicamente líderes religiosos sacerdotes escribas y estudiosos de las escrituras fueron tomando de historias que estaban circulando en forma dispersa se los conoce como eloísta porque porque esos documentos en los documentos ese tipo de documentos la mayor el nombre de dios que más se utiliza es el de elohim entonces se los conoce como el documento eloísta se lo conoce como el documento yavista porque porque en ese bloque de textos el nombre típico con el que se identifica dios es Yahvé o como dice Reina Valera del 60 Jehová eso es para otra discusión también se conoce como hay otro bloque de escritos que es el sacerdotal ¿por qué? porque se nota la importancia del templo de las leyes y de todo el sistema de sacrificios que se desarrolló en el Pentateuco en algunos de los libros especialmente Levítico y finalmente la escuela o la corriente deuteronomista que arranca precisamente con el libro de Deuteronomio y continúa a lo largo del Nuevo Antiguo Testamento hasta llegar al final del libro de Reyes ¿ok? esa es una teoría de la formación del texto hay iglesias como una gran mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina y por ende en Ecuador que asumen que estos textos fueron escritos por Moisés directamente dicen que en el caso de cuando Moisés relata en el libro de Deuteronomio se relata la muerte de propio Moisés obviamente no fue Moisés que escribió su muerte porque ya estaba muerto sino que fue Josué o fue alguno de sus discípulos y compañeros que relataron todo eso y lo pusieron ahí a nombre de Moisés que ya estaba muerto este es un tema que no es una cuestión de fe ninguna de las dos corrientes discute la validez del texto bíblico como lo que se llama un texto canónico son acercamientos diferentes a la formación son teorías sobre la formación del texto cada uno cada estudioso tiene su forma de fundamentarlo son posiciones muy sólidas tanto la de la de la hipótesis documentaria como la de la autoría del propio Moisés y cada quien está en libertad de elegir cuál de las dos cree desde las sociedades bíblicas que es la que yo represento ese tema no entra en discusión porque nosotros lo que vemos hacemos es presentar el texto editado tal como está de hecho la hipótesis documentaria no cercena no corta el texto bíblico sino que estudia el texto bíblico tal como lo tenemos ok esa no sé si le respondía a Jesús a Jesús a Jesús a Jesús Jesús Enrique Jesús Enrique sí Jesús Enrique muy bien vamos avanzando hay algunas preguntas que nos han llegado y realmente queremos seleccionar de algún modo algunas se repiten y otras bueno las vamos a contestar también antes de eso yo quisiera tomarme un tiempito porque estamos con muchísima gente que se ha conectado en esta noche y como lo he dicho desde el principio gracias a Factor Común también estamos realizando este evento Biblia Chat gracias a Jimmy como a Sociedades Bíblicas al Pastor también que nos está acompañando en esta noche vamos a enviarles un link para que ustedes puedan dejarnos sus datos para el Ministerio Factor Común y de esta manera puedan ustedes enterarse de qué es lo que hace Factor Común en la ciudad de Río Bamba como ministerio que puede sobre todo buscamos potenciar y desarrollar el IASM en las iglesias y les enviamos el link pueden ahí dejarnos sus datos les agradeceríamos muchísimo ok vamos avanzando creo que tenemos ya el tiempo se nos va a cortar y queremos responder las preguntas hay una pregunta interesante de José Guamán él nos dice ¿es válido comparar las cartas enviadas a las siete iglesias en Apocalipsis con las edades de la historia que hay hoy? es decir con la historia contemporánea podemos comparar las cartas que fueron enviadas a las iglesias en Apocalipsis con la realidad que estamos viviendo ahora ok la había visto en el chat y me gustaban esas preguntas mira esa es una forma de entender una forma de interpretar el texto del Apocalipsis y repito es una forma de interpretarlo que corresponde a una línea de pensamiento específica no podemos decir que ese haya sido el sentido original del texto el libro de Apocalipsis es un libro que muy a pesar de todas las grandes películas que se han hecho y todas las historias de terror y casi como esas películas de dejados atrás y todas esas historias que parecen casi como de aventuras y de misterio el libro de Apocalipsis pertenece en primer lugar al género apocalíptico con eso ya me gané un premio al género apocalíptico que lo que trata de hacer ese género literario es explicar la situación de crisis que está viviendo el pueblo de Dios tenemos un ejemplo en el antiguo testamento que es el libro de Daniel desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 hasta el final que es un representante del género apocalíptico y el libro de Apocalipsis es la representación por excelencia del género apocalíptico trata el género apocalíptico trata de explicar de entender la historia en un momento de crisis profunda que está viviendo el pueblo de Dios y dice que resumiendo el mensaje que por encima de los enemigos del pueblo de Dios por encima de los enemigos de Dios mismo y de Jesús que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que está sentado a la diestra de Dios Padre aparece así en Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 5 capítulo 4 5 y 6 aparece así hasta el 7 perdón por encima de todas las vicisitudes crisis y sufrimientos que pasa el pueblo de Dios Dios va a intervenir en la historia y va a vencer a los enemigos del pueblo de Dios y hará al final un cambio tan radical que será como lo dice Apocalipsis capítulo 20 21 y 22 una recreación completa un cielo nuevo una tierra nueva donde no habrá más llanto ni dolor ni muerte ni sufrimiento ese es el sentido del texto la lectura y el significado del libro de Apocalipsis lo que dice nuestro hermano Woman es una forma de entender las cartas que están entre Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 es que cada una de las cartas puede representar o puede ser leída como una etapa de la historia eso corresponde a un sistema de pensamiento teológico que se conoce como el dispensacionalismo hay las cartas capítulo 2 y capítulo 3 desde el análisis literario lo que nos hacen es recordar es tomar las cartas toman figuras y toman ejemplos de la historia del antiguo testamento y las aplican a diferentes contextos a diferentes iglesias cada una de las cartas está dirigida a una iglesia donde pasan mensajes algunos mensajes de felicitación de ánimo y de promesa y otros profundos llamados a la conversión como por ejemplo la carta a la iglesia de Éfeso que era una iglesia pujante una iglesia muy activa pero que había perdido el primer amor o sea se había convertido en una olla de grillos donde la iglesia vivía sin amor se había convertido en un proceso legalista y endurecido que distorsionaba el mensaje del evangelio hay otras cartas a iglesias a iglesias a otras iglesias donde estaban confrontándose con las autoridades romanas que demandaban adoración al emperador y ellos estaban dispuestos aún hasta el martirio por la proclamación de que sólo Cristo es el Señor ¿ok? eso es lo que nos dice el texto bíblico cada corriente teológica se acerca al texto y lo analiza y puede sacar algunos paradigmas o algunos modelos de lectura pero siempre tienen que ser cotejados con el texto lo que nos dice el texto en su sentido original ok listo muy bien vamos avanzando con las preguntas exacto y si tenemos algunas y aquí tengo una pregunta combinada esta pregunta esperamos que se la pueda responder también es una inquietud súper interesante de algunas personas ha surgido esta pregunta ya más general ¿por qué no está el libro de Job primero en la Biblia si es el libro más antiguo? ¿qué escribió entonces el libro de Job si este es el más antiguo? lo que nos relata la Biblia sobre Job se lo debe tomar literalmente el hecho de que bueno al principio Satan habla con Dios y le pide permiso y Dios de ser bueno tienen esta esta conversación acerca de la vida de Job vamos a responder esta pregunta si Job es el libro más antiguo no está primero ¿quién escribió este libro y literalmente lo debemos tomar? ok con el libro de Job nos pasa más o menos como una nos pasa también con una carta del Nuevo Testamento que es la carta de Primera Tesalonicenses si yo les pidiera que levantaran la mano si los estuviera viendo a todos ¿cuántos han leído la carta de Primera Tesalonicenses? no sé cuántos la habrán leído la primera carta de los Tesalonicenses es la que se reconoce como el libro la primera carta del Nuevo Testamento el primer escrito del Nuevo Testamento ok que fue escrito por Pablo de hecho los evangelios Pablo más o menos muere alrededor del año 60 64 y los evangelios el primer evangelio que es el de Marcos se escribe entre el año 60 y 70 entonces esto nos deja claro una cosa el orden de los libros de la Biblia no es un orden cronológico ¿por qué? porque cuando se compuso el canon ¿qué quiere decir canon? originalmente canon el primer significado es una regla pero también es un orden quiere decir orden y dentro de ese orden hay libros dentro del canon bíblico hay libros que entraron y otros que no entonces la primero el mundo judío la religión judía determinó el canon del Antiguo Testamento y luego la Iglesia Cristiana determinó el canon del Nuevo Testamento y la Iglesia Cristiana al haber heredado el Antiguo Testamento del mundo judío también determinó qué libros van y qué libros no y en qué orden nosotros cuando entramos vemos el Antiguo Testamento nos encontramos con el Pentateuco en primer lugar que comienza con el libro de los orígenes y no son los orígenes del judaísmo sino los orígenes de la humanidad los orígenes de todo lo creado y luego pasa al libro del Éxodo donde hay sí en realidad en Génesis a partir del capítulo 12 empieza a contarse la historia de los orígenes del pueblo de Israel se concreta en el libro del Éxodo con la liberación del pueblo de Israel de Egipto y continúa la historia hasta la entrada a la tierra prometida el desarrollo de la monarquía el periodo de anarquía previo que hubo en el tiempo de jueces el desarrollo de la monarquía el ascenso de la monarquía y la caída de la monarquía y luego el tema los libros proféticos que nos cuentan como Dios permanentemente estuvo hablando y hablando y hablando y hablando a su pueblo para que corrigieran sus caminos y están los textos poéticos y otros escritos donde se relatan experiencias de los creyentes eso quiere decir que nosotros tenemos en la Biblia un texto ordenado de acuerdo a un plan establecido por las personas y los grupos humanos que lo ordenaron eso no invalida que un texto sea anterior a otro sino que lo estamos leyendo de acuerdo a una lógica y a un sentido en el Nuevo Testamento empezamos la puerta de entrada del Nuevo Testamento son los evangelios ¿por qué? por la centralidad de Jesucristo y de allí desde la centralidad de Jesucristo el cuádruple testimonio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Mateo, Marcos, Lucas y Juan me sobró un dedo el cuádruple testimonio de los evangelistas da sentido a la historia de la iglesia sería como muy loco empezar el Nuevo Testamento encontrando leyendo una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia tesalónica y tener los evangelios casi al final del Nuevo Testamento es decir empezaríamos la lógica nos impone que la secuencia es el origen del Nuevo Testamento el origen de la nueva revelación de Dios que es Jesucristo y de ahí cómo se ha desarrollado la iglesia y las distintas iglesias a lo largo del primer siglo ese es un poco el sentido de por qué tenemos el texto ordenado de esa manera es buenísimo saber como dice nuestro compañero que el libro de Job es el más antiguo del Antiguo Testamento y es muy cierto pero dentro de una lógica pedagógica de la fe corresponde que tenga ese sentido y esa ubicación en los libros ahí me quedo bien vamos a ir sí muy bien excelente vamos a ir ya con una última pregunta y recordarles por el tiempo por la premura del tiempito que estamos teniendo en este momento vamos a generar nuevamente una próxima charla un próximo encuentro las preguntas han quedado guardadas y las vamos a seguir respondiendo así que les pedimos que estén atentos nos ayudaría muchísimo con la información que ustedes generaron para sociedades bíblicas y con las que están en este momento llenando en el link para factor común nos ayudan a mantenernos en contacto con ustedes para próximos encuentros acerca de la biblia y seguir respondiendo las inquietudes que han surgido en esta noche vamos a contestar una última pregunta y creo que con eso vamos a ir cerrando este tiempo esta pregunta nos la hizo Magali ¿qué se les dice a los que tienen la teoría de que Dios dictó los libros de la biblia? ¿los libros de qué? no, no escuché de la biblia ah, ok que Dios dictó o sea que suponiendo está San Pablo acá sentado y un ángel por orden de Dios le está dictando las palabras al oído más o menos así sería la cosa sí, exactamente exactamente que fueron así dictadas y que fueron copiadas tal y cual fue dicho por Dios ok esa es una esa es una forma esa es una un un entendimiento de la inspiración que es una una inspiración se llama inspiración verbal que quiere decir casi una inspiración automática y mecánica de vuelta más o menos como lo que sucedía con las cartas del apocalipsis la pregunta de las cartas del apocalipsis o en ese sentido en esa misma línea se puede entender es una interpretación es una forma de entender ahí ya estamos hablando de haciendo teología de lo que se conoce dentro de la rama de la teología sistemática la bibliología o sea el tratado sobre la biblia que entra dentro de la teología sistemática no es el estudio de la biblia per se no es un estudio no es el estudio de la biblia como yo mencioné la crítica textual la crítica textual trabaja con el texto bíblico y lo desmenuza la crítica de las formas también la crítica de la historia de la redacción también trabaja con el texto bíblico la bibliología no bibliolatría ojo es muy grande la diferencia la bibliología quiere decir el estudio o el tratado sobre la comprensión teológica de la biblia esa es una forma de entender la interpretación la interpretación es un hecho los textos bíblicos fueron interpretados los textos bíblicos fueron interpretados fueron inspirados los textos bíblicos fueron inspirados inspirados por Dios Dios inspiró a hombres y mujeres también podemos decir para que escribieran la revelación escribieran su revelación y escribieran los hechos que consideraban que en la historia Dios iba haciendo que eran importantes y que reflejaban las acciones de Dios esa es una forma de entender hay otra forma que es la de comprender la inspiración a través del análisis de los hechos que están sucediendo en la historia y ver descubrir cómo Dios fue actuando esa es otra forma de entender la inspiración lo que sí debemos entender como yo dije al inicio al inicio del inicio el sentido el sentido dual de la Biblia el origen dual tiene un origen en Dios que quiere revelar su voluntad al ser humano y lo hace escogiendo un pueblo en el cual hablar sobre sus acciones y su mensaje y lo hace siguiendo las normas en segundo lugar del lenguaje y del idioma que ese pueblo entendía Dios inspira y deja librado a la libertad del ser humano que está en comunión con Dios de esos seres humanos esos hombres y mujeres en comunión con Dios las mejores formas de fijar ese mensaje por eso hoy lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por tratar de entender qué quiso decir Dios a esas personas y qué entendieron esas personas primeras del mensaje para luego nosotros hacer lo que se llama un salto hermenéutico y aplicar y entender ese mensaje que tiene mil, dos mil, dos mil quinientos años de historia en nuestro momento actual pero ese tema del dictado es una corriente de interpretación sobre el tema concreto de la inspiración de los textos no es una palabra final hay otros autores que piensan de otra manera y cada quien elige de acuerdo a la corriente que representa o que está representada o que ha elegido su iglesia o su comunidad de fe muy bien esto con eso cerramos las preguntas en esta noche recuerden que tenemos más preguntas que nos han llegado y bueno creo que en los próximos días próxima semana estaremos generando nuevas reuniones para seguir despejando dudas acerca de la confiabilidad de la Biblia aprovechando que estamos en septiembre recordando y celebrando el mes de la Biblia es un mes importante para poder generar y sobrevivir la confiabilidad de la Biblia y de este libro que cambia vidas y ha marcado la historia antes de nosotros poder tener un tiempito con el pastor de factor común que le vamos a dar un tiempo así cortito para que él pueda presentar si ustedes también puedan conocer acerca del ministerio de factor común le agradecemos mucho al pastor y teólogo que nos ha acompañado en esta noche David Oliva realmente una exposición súper importante ha quedado claras algunas dudas sabemos que podríamos seguir hablando por muchísimo tiempo más pero por ahí nos dicen ya creo que se hace un poquito tarde y entendemos que hay que descansar antes de eso una noticia importante para quienes aún están aquí y si saben que alguien se salió de la reunión que le puedan decir para las personas que son de Chimborazo solamente para quienes son de la provincia de Chimborazo les pedimos que en este momento escriban por favor que puedan escribir a sociedades bíblicas porque al final vamos a regalar una biblia para jóvenes a cada uno o a uno de los asistentes que estén conectados desde Chimborazo vamos a regalar una biblia para jóvenes desde sociedades bíblicas entonces pedimos que en este momento nos escriban no sé si Jimmy puedes por ahí ilustrarnos un poquito mejor cómo lo pueden hacer te doy el paso a ti claro Susi lo que tienen que hacer nuestros amigos y amigas de Chimborazo es en este momento escribir en el chat desde qué ciudad de Chimborazo nos acompañan hoy así de sencillo entonces está el chat habilitado tú escribes desde qué ciudad de Chimborazo estás y sé que hay gente que nos dirá pero yo me conecto desde Quito bueno al final tengo una noticia para la gente de Quito para la gente de Cuenca para la gente de Guayaquil y de Santo Domingo así que en este momento escriban en el chat desde qué ciudad de Chimborazo nos escuchan nuestros amigos de esta provincia que al final vamos a mencionar al ganador o ganadora de una Biblia para jóvenes por cortesía de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador Muy bien ahora sí muchísimas gracias Jimmy vamos a darle el espacio también a al pastor del Ministerio Factor Común de la ciudad de Riobamba Daniel Muyo quien va a tener su tiempo de intervención y luego bueno vamos a estarles dando a conocer y con esto ya vamos avanzando y culminando con el Zoom de esta noche bueno buenas noches con todos nuestros amigos y amigas que se han conectado en esta noche para tener este tiempo que increíble poder sacarnos algunas curiosidades algunos pensamientos de algo que no teníamos claro nos ha dejado muy claro en esta noche con todas las explicaciones que nos ha ayudado el pastor Daniel bueno simplemente quiero agradecer veo que están conectados muchos amigos y amigas de la ciudad de la provincia y también de otras ciudades agradecerles por seguir compartiendo con el Ministerio Factor Común Factor Común es un ministerio para la unidad creemos que si nos podemos unir creemos que si puedes unir un ministerio pentecostal un ministerio bautista o cualquiera que sea tu ministerio si nos podemos juntar podemos hacer muchas cosas en la ciudad y simplemente yo quiero animarles a que ustedes puedan seguir compartiendo nuestra página en Facebook nos puede buscar como Factor Común también en Instagram puede también conectarse porque no solamente van a haber estas capacitaciones sino vamos a tener otras más capacitaciones y agradecer también a sociedades bíblicas y también tenemos otros ministerios que nos van a estar apoyando y así que solamente quiero invitarles a cada uno de ustedes que se puedan conectar a la página de Factor Común en Facebook Factor Común en Instagram y también a todo lo que se viene para este tiempo todos creo que ya sabemos que en el mes de octubre se viene una actividad muy fuerte que lo hacemos aquí que es One World entonces también les invitamos que ustedes puedan seguir inscribiendo en el enlace que ya les enviaron para que podamos hacer algo fuerte en este tiempo también y que pueda ser de bendición entonces simplemente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por darse cita en esta noche por dar tiempo para poder seguir aprendiendo lo que Dios quiere hacer en este tiempo y en esta generación les mando un saludo un saludo fuerte un fuerte abrazo a la distancia que Dios pueda seguir sorprendiéndonos en este tiempo y les animo como les decía que se puedan conectar a la página de Factor Común en Facebook en Instagram y también que se puedan conectar a este enlace que les acabó de enviar para que puedan registrarse para lo que se viene en el mes de octubre con la actividad de One World entonces simplemente agradecerles a cada uno de ustedes envíenle un fuerte abrazo y un saludo a cada uno de sus pastores y que también seguimos orando por la iglesia del Señor y que en este tiempo el Señor nos pueda sorprender muchísimas gracias Dios les bendiga muchísimas gracias pastor y bueno vamos terminando hemos recibido los mensajes de las personas que escriben de la ciudad de la que nos están que se han conectado en esta noche de la provincia de Chimborazo y por ahí Jimmy también nos va a estar explicando qué pasa con quienes no son de Chimborazo y quieren por ahí llevarse su Biblia bueno Jimmy nos va a estar dando más información acerca de eso de mi parte les agradezco muchísimo que se hayan conectado en este tiempo que hayan escrito sus inquietudes las preguntas que no han sido respondidas en próximos encuentros se estarán hablando de estas inquietudes se estarán respondiendo y sobre todo qué lindo es poder darnos cuenta de que a pesar de que estamos viviendo un tiempo de confinamiento no hay barreras la tecnología ha sido nuestro aliado y hoy hemos podido reunirnos y aprender que podamos compartir este mes la importancia de entender y comprender de que la Biblia es importante en momentos como esto muchísimas gracias chicos por haberse conectado Jimmy te despides te doy el paso para ti muchas gracias Susi Pastor Daniel primero quiero agradecerte por el tiempo que nos has dado para responder inquietudes para esta conversación gracias porque has separado en tu agenda esta noche y ha sido un aprendizaje así que Daniel primero gracias muchas gracias Jimmy gracias Susi gracias al ministerio que ha estado ha estado auspiciándonos también con el pastor y gracias a todos los chicos chicas y también adultos que se han unido me quedo con algunas de las preguntas para seguir profundizando porque las tengo acá en el chat y son preguntas muy buenas muy serias y que muestran que estamos con una generación de jóvenes que está tomando la Biblia en serio y quiere profundizar en su conocimiento gracias a todos los que se unieron a Biblia Chat muchas gracias Daniel y también quiero agradecer a Susi muchas gracias también porque dentro de tu de tu tiempo de tu horario de tus estudios de tu trabajo has separado este tiempo Susi de verdad muchas gracias a ti y a todo el equipo de Factor Común muchísimas gracias y qué lindo es poder unirnos yo creo que y creo en la unidad de la iglesia creo que como aquel versículo como Jesús nos dijo que para que la gente creyera en él debiéramos demostrar la unidad y que sobre todo el amor entre nosotros estoy agradecida de poder compartir esta noche contigo Jimmy y espero en algún momento no solo contigo Jimmy sino también con el pastor Daniel con los chicos podamos vernos cara a cara darnos ese abrazo que nos hace muchísima falta durante estos meses y podamos tener encuentros de estos ya de forma presencial así es eso es lo que más esperamos que los Biblia Chat podamos llevarlos a cada ciudad ahora obviamente es por por vía online pero sí va a ser un gusto hay algo que quiero comentarles brevemente y es bueno uno recuerden que nuestros amigos de Factor Común dejaron el link ya aquí en el chat así que ustedes pueden ahí registrarse para recibir la información de lo que hace Factor Común y si tú quieres sumarte a uno de los Biblia Chat próximos porque vamos a tener Biblia Chats hasta la primera semana de octubre sobre todo quienes dijeron oye yo soy de otra provincia y yo no me gané Biblia yo quería participar también próxima semana tenemos el Biblia Chat desde Quito después del Biblia Chat de Quito tendremos un Biblia Chat desde Cuenca uno desde Guayaquil y desde Santo Domingo de los Sáchilas así que sboc.org slash Biblia Chat al finalizar les vamos a dejar un slide con la URL para que se puedan registrar y así ser parte de los próximos Biblia Chat y la persona ganadora hoy día de nuestra Biblia por parte de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador es Jenny Marisol por favor Jenny Marisol escríbenos en este momento por el chat para confirmar que estás ahí que no eres un bot que no mandaste a alguien a registrarte así que por favor Jenny Marisol escríbenos en este momento así confirmamos que estás conectada confirmamos que estás ya aquí nos escribió aquí estoy hola saludos excelente Jenny te voy a dejar un mensaje por interno por favor no te desconectes con nuestros amigos y amigas qué gusto haberles tenido en esta noche no se olviden próximo martes tenemos Biblia Chat desde Quito Biblia y Crisis de Fe te dejo más información acá muchas gracias a todos nos despedimos y nos encontramos la próxima semana muchas bendiciones con todos chau 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 Gracias por ver el video.